El amor, el pasado devuelve a mi alma a un calor El amor como pocos que ya se terminó Acompáñame con todo recuerdo que me da Un motivo más para soñar El sol nos dio la soledad Y a todo lo he perdido en la memoria Nos reino el final de nuestra historia Con rompecabezas y alemán Nos aventuramos a ganar Todo fue el camino del equipo Al jugar de grande destino Con rompecabezas y alemán Si pudiera hoy sentir y respirar Los días felices en donde sigue viva la ilusión Seré nuevamente dos en la búsqueda de Dios Solo nos quedó la soledad Y a todo lo he perdido en la memoria Todo fue el camino del equipo Al jugar de grande destino Los mica en el alma Comprecabezas y alemán Todos rats sonidos Los más peligros